Muy buenas a todos estamos en un nuevo gameplay de Left 4 Dead 2 y bueno vamos a empezar una nueva campaña así que vamos allá, vamos a jugar la campaña de último vuelo en modo normal con bueno voy a cogerme, bueno que sea aleatorio, me da igual, así que vamos allá espero que os guste este gameplay de Left 4 Dead, bueno es un juego que me llamó la atención porque lo vi en otros canales y vamos allá está cargando y bueno espero que no sea muy larga este primer capítulo de esta campaña vamos a ver, que podemos coger? Tenemos una escopeta, coste molotov, no, prefiero los ametralladores y un botiquín y munición. Vale, así que vamos para allá. Abrimos. Voy a bajar esto que está demasiado alto. Vale, muere. Vale. Vamos para allá. Y tú. Tú mueres. Y tú. Vamos a cargar. Estos son balas incendiarias. Así que venga, vamos a ponerlas aquí. Venga. Todas a coger. No, 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 se ven, se ven. Ah, muere. Vamos. No me lance. Vale, venga. Mucha peña, mucha peña. Venga, coge la granadita. Venga. Vamos, venga. Y voló. Me hizo volar. Vale, a ver. Un tanque. No, 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 no. No, venga. A ver. Tú mueres. Oh, tengo moco. Moco verde. Vamos allá. Tendremos que entrar por aquí. Ahí voy yo. Vale, sí, sí. Me ha venido. Deja mirarte al espejo. Que eres feo. Eres feo. Vale. Eh, por aquí no es. ¿Por dónde es? A ver. Ah. Ah. Vale. Sí, es por aquí. Vale. ¿Qué pasó? Tengo. Vale. Me lo cargo. Venga, esto también. No, 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 no. Venga. Vale, por aquí. ¿Hay alguno más? Sí. Están todos hermos. Que estos mueren. Venga. Venga. Sí, venga. Todos hay. Todos hay. Todos hay. Oh. Eh, ahí viene uno. Todos muertos. Eso es lo que mola. Vale. Venimos por aquí. Sí. A ver. Sí. Por aquí. Muerte. Hay algo aquí para coger. Nada. Venga, seguimos. La puerta está abierta. No hay nada. Así que venga. Seguimos. Para abajo. A ver. Aquí hay una puerta. Aquí no hay nada. Vamos a ver. Y ahí por aquí. Nada. 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 Vale. Vale. Recargo. Por aquí no se puede bajar. Por aquí tampoco. Vamos a tener que bajar. Por aquí. Vale. Vale. No. 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 Me cogió. El enano. El enano. Mátenlo. Está ganando. No. 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 Me cargo. Necesito vida. Me acuerdo. Venga. Calla. Te ando. Vale. No tengo bala. ¿What? ¿Hueso? Vale. Ahí estamos en el primer. A ver. No. Quiero esta. Esto. Y esto. Vale. Bien, bien, bien. Hemos terminado la primera base. Así que bueno. Esto es por hoy. Espero que os haya gustado la primera parte de esta campaña. Así que bueno. Ya sabéis. Dadle a like. Comentáis. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo gameplay. Adiós. 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 Adiós.